Se acordó una prórroga para aquellas organizaciones ciudadanas que estaban en proceso de entregar algunos documentos pendientes. Esta prórroga concluye el 22 de este mes y una vez que concluya este plazo estaremos en condiciones de definir en las áreas técnicas, pues qué organización habrán de continuar con este procedimiento de ejecución de partidos políticos locales. Son 10, como indicas, de las cuales una ya, ya este, salud, una ya entregó toda su documentación y ya está preparada pues para continuar. ¿Cuánto es el 22 de este mes? Que será el momento límite en que podremos recibir esta documentación que está pendiente. Y a partir de entonces arrancará el proceso de lo que queda de este año y parte del siguiente.